Finalmente Maxi va a conseguir lo que quiere tanto Durian Nurian Nurian durian Huele... Durian Durian Nurian Huele a perro muerto No huele a perro muerto, perdón Esta no huele tan mal Dale, probá, probá ¿Qué? Está bien Está bien Está bien Está diferente ¿Qué huele a? Es como... Es dulce o dulce ¡No! Gracias ¡Vamos! Es tan bonita Nos regaló la señora Es más raro que probé en mi vida ¿Sería? El olor es terrible Pero... Tiene gusto A cebolla podrida dulce ¡Ay, qué asco! Quiero probar A ver... Eso es lo que come La textura no ayuda porque... Cebolla Cebolla dulce podrida No es podrida Sí, podrida Sí, podrida Para que se den una idea del olor Esto huele... Pero no está mal No, esta... Justo esta no está tan dolorosa Para nada Pero no está en el supermercado y tiene olor a perro muerto O sea... O sea... Sí, después del primer bocado se te... ¿Cómo lo podés explicar? Vos agarrás un queso suizo, un queso roquefort Y lo ponés un año Me encantó Lo ponés un año... Te mato Todos los dedos, todos No, los olores Me gustó mucho La textura es horrible La textura es horrible La textura es horrible Tiene textura a flan Por ahí si está aislado o no es tan mal A Maxi no sé si le gustó tanto Esta parte está blandita Es blandita Es tipo flancito ¿No? Uy, no, no lo puedes Vomitó No, no, vomité no Vomite, perdón La textura, boluda Parece que estás comiendo un... Vos lo alimentices de otra persona Toma, mira, comente este último pedacito No, el gusto No, el gusto No, el gusto Me ha gustado Después del primer... Cuando ya se te adormece la lengua Después del primer... Coso Pero... ¿Sentira el olor, boluda? Es espantoso No, no ¿Cómo no? Oléte los dedos Es como... No sé Es un olor muy raro Una... Una... Una jaca ¿Tienes jaca en la piscina? No, no hay Pero es parecido a la jaca, sí Pero... Me parece que el olor está en la cáscara, eh Esa de ahí ¿Ah? Esa de ahí, eh Poné... Acércate más Una baranda... De locos